El primer tema en este programa es de su anterior disco Yo si quiero a mi país Canta el baiano y lo canta la gran Soledad Bienvenida aquí De historia como tantas que he escuchado De un amor imposible De un romance mal logrado Dicen que ya era otro día más en la playa de Ipanempa Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena Sentada en un bar y esperando al papá Lorena Escuchaba un piano El pianista sonrió y Lorena rayó por aquel Siguenísimo baiano Poeta soñador sin rumbo, sin cruzados Pero ella no se iría de su lado Aquel baiano de tierra y flor Me enseñó lo que es el amor Por aquel vallano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza que nos acoderó, fue la que luego los traicionó Y todavía se llena el aire, a la Lorena llora de amor Por aquel vallano Por supuesto el padre, con su grito en el cielo Hija que dirá tu mal y los demás Es miserable, no es de tu categoría Y no pega nuestra rica sociedad Olvídate, olvídate del vallano que yo jamás lo permitiré Y voy a llevarte lejos para que no lo vuelvas a ver Consuelo en pena y sin consuelo se valora en la Cuando nací en el curcubado fue el que llevó arriba a baladero No puedo vivir sin el amor de mi vallano Y así mismo abrió sus alas y voló Por aquel vallano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza que nos acoderó, fue la que luego los traicionó Y todavía se llena el aire, a la Lorena llora de amor Por aquel vallano fue más que el vallano, fue más que el vallano de amor Arriba, lugar, Argentina, mi país, San Miguel, donde te quiero, Romina Moña, bozada, vamos, 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 hola, 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 arriba, Chaco, hola, floja, gente, Mar del Plata Aquel baiano de tierra y sol, le enseñó lo que es el amor, aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un Dios, la fuerza que no se apoderó, fue la que luego los traicionó Ay, todavía se llena el aire, a la Lorena llora de amor, por aquel baiano ¡Baravísima Soledad! Mirá tu gente, mi amor, acá está, Soledad para ustedes, habrá más Soledad, es impresionante A la gente de Jujato, quiero saludar, Jujato que está cerquita de Arequita, ya lo vamos a saludar Claro que sí, está todo el país acá, qué impresionante, sobre el nivel de pasión, los fan club, Coronda Ha ingresado mucha gente aquí a Mar del Plata General Belgrano, mucha gente, sí señor ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo le va? Bien, bien La vio muy bien acompañada, te lo manda la reina a los pescadores, me deja el 0600, ahora vengo Bueno, ¿cómo lo va? 0609-111-4466, tenés que llamar, te ganás mil pesos, empezá a llamar Qué programa Soledad, Mariano More, tenés que llamar 0609-111-4466 Y gracias a la gente de Hotel Astro que me aloja a mí, a Pisa Banana, Mar del Plata Seguimos con Soledad, con Tetei, con Juan Alberto Mateico y con toda la gente Vamos a una pausa Simplemente proponiendo una pausa, regresamos enseguida con este micorre Chao, hasta luego, Mar del Plata y El País Ahora va a cantar el tema Libre y lo hace ella Soledad en La Feliz Ahora Tiene casi 20 años y ya está Cansado de soñar, pero tras la frontera está sola Su mundo es un lugar Arriba Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener, sus ansias de volar Libre, como el sol cuando amanece Libre, como el mar arriba Libre, como el ave que escapó de su prisión y quiere al fin volar Libre, como el viento que recoge mi lante Aguento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que lo llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar ¡Ay, ay, ay, ay! Libre como el sol Con todo el desecho es con libre Como el mar ¡Sí, señor! Libre como el ave que escapó de su prisión Y quiere al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabe lo que es al fin la libertad Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabe lo que es al fin la libertad Yo soy libre, libre como el mar Libre, yo soy libre, 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 libre como el sol Libre, yo soy libre, libre como el mar Libre, yo soy libre, libre como el sol Grande soledad, libre, preciosa versión Acá está Ella es soledad y se queda un ratito más porque de verdad la estamos pasando fenomenal Mi amor, cálese, venga, disfrúe Venga, con la gente, con la gente Aparte hiciste una reciente ¿No? Me gusta tirarme de acá Vamos a ser como Charlie García pero sin pileta Total están ustedes, alguno se va a animar a agarrarme de abajo Ahora canta junto a Natalia de su último álbum libre el tema Todos Juntos Soledad aquí, en este escenario Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra Es tan redonda y una sola no más Si vivimos todos separados Para qué son el cielo y el mar Para qué es el sol que nos alumbra Si no nos queremos vivir a Tantas penas que nos van llevando a todos al final Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar Para qué vivir tan separados Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Ya, 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 ya Si, la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Ya, 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 ya Para qué gritan separados Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Para qué gritan separados Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Bravo Soledad, bravo Natalia Otra más Y no jodemos más Otra Si No se escucha Betty que está ahí Betty Arequito No se escucha tu voz Aquí está la voz de la gente La gente le está pidiendo Gracias mi amor Canta el tren del cielo Soledad Arriba nomás Para Rauch La Plata Moreno Para Berizo Chascomus Rosario A ver cómo salta la gente Que malo hay plata Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me estás llamando al sol Vuelo a los que pueden Volar con la imagen Con las alas de mi corazón Con las alas de mi corazón Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Para toda la gente que está en los puestos de los chorifanes Para los perezosos que están tomando sol en la playa ¡Felices vacaciones! Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad La senda del indio Para todo ¡Ahora el pasito! Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Arriba, 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 arriba A ver ese trencito acá Un trencito, un trencito entre toda la gente Sí, señor Un trencito con ya Para todos los Bien agachadito, bien agachadito Caracolito A ver quién aguanta, eh ¡Arriba! Y a ver este Dice Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ahora voy, voy llegando al sol Por el tren del cielo Por el tren del cielo Grande Soledad Grande Soledad Grande Natalia Gracias chicas Gracias Un fenómeno y un honor De todo corazón Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!